Las autoridades del Departamento de Arauca lograron la incautación de más de 170 kilogramos de clorhidrato de cocaína que al parecer pertenecía a las guerrillas del ELN en esta región del país. Me permito informar a toda la opinión pública, tras un intenso trabajo de inteligencia y actividades investigativas, las tropas del Ejército Nacional, en una operación coordinada con la Policía Nacional e interagencial con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, logran propinar un duro golpe contra las economías ilícitas del GAO ELN que delinque en el Departamento de Arauca. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, General Juan Miguel Huertas, manifestó que la operación se llevó a cabo en la vía que comunica Arauca con el Departamento de Casanare. La operación militar se dio sobre el eje vial que comunica el Departamento de Casanare con el Departamento de Arauca, en el sector conocido como Naranjitos del municipio de Tame, hallando cerca de 177 paquetes con clorhidrato de cocaína en su interior, los cuales eran transportados en tres vehículos tipo camioneta. En el desarrollo de la operación se logra la captura de tres sujetos, quienes al parecer estarían realizando coordinaciones durante el movimiento de las sustancias alucinógenas con alias Raúl Onacho, cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN. Según el alto oficial, esta cocaína que fue incautada en el Departamento de Arauca iba con destino hacia el exterior. De acuerdo con informaciones de inteligencia, la sustancia ilícita incautada tendría como destino el mercado de drogas de países europeos como Holanda y Bélgica y está avaluada aproximadamente en más de mil millones de pesos. Los tres capturados y el material fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con su proceso de judicialización. Las operaciones militares del Ejército Nacional se mantienen en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de la población araucana. En el desarrollo de la operación se logra la captura de tres sujetos, quienes al parecer estarían realizando coordinaciones durante el movimiento de la sustancia alucinógena con alias Raúl Onacho, cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN. ¡Suscríbete al canal!